Bienvenidos a nuestros servicios informativos. Hoy ya es viernes, aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de las últimas horas. Las cifras hablan por sí solas de la buena labor que realiza a lo largo del año el juzgado de paz de Manilva. Estos datos han sido aportados al consistorio municipal a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, señalando el trabajo que se realiza desde este ente. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a través de su presidencia, ha remitido al Ayuntamiento de Manilva un informe sobre la funcionalidad del juzgado de paz de la localidad. Este documento contiene una relación numérica de expedientes registrados y tramitados en el Registro Civil de Manilva desde diciembre de 2012 a diciembre de 2013. Durante ese último año se han tramitado 32 expedientes matrimoniales, 49 expedientes de fe y vida, 48 gubernativos de nacionalidad por residencia, dos de nacionalidad española por presunción, otros dos expedientes gubernativos de nacionalidad de opción. En ese periodo también se han registrado la inscripción de un español nacido en el extranjero, una inscripción de nacimiento fuera de plazo, siete anotaciones de capitulaciones matrimoniales, 21 duplicados de libro de familia, 115 nacimientos, 34 matrimonios y 36 fallecimientos. Además de estos datos sobre los servicios prestados por el juzgado de paz de Manilva, la alcaldesa Antonia Muñoz ha querido agradecer la buena labor que se está desarrollando y el apoyo que tienen desde el ayuntamiento buscando en todo momento que sea un servicio óptimo para el ciudadano.